¿La bancasa Cristina o Alberto? La verdad, mirá, sinceramente para ninguno. Para mí me parece más Milley lo que estoy viendo. ¿Milley? Milley. Mirá, ¿y estás acá? ¿Eh? Sí. Me impresiona lo que me decís. Sí, sí, pasa que... O sea, estás como piquetero en la calle de bancasa Milley. Yo, yo, sí. ¿Qué le dirías a Cristina que dice que no es la presidenta? Y la verdad que no sabría qué decir ahora. ¿O te da miedo? Un poco, digamos.